No, muy contento de verdad de estar de vuelta en una cancha, ya teníamos muchísimo tiempo sin ver acción y volver a hacer lo que nos gusta creo que nos llena de satisfacción y nos pone muy contentos. No, y hasta ahora no tengo ningún contrato en el exterior, por ahora estoy enfocado solo en la Superliga en Spartan y terminar aquí lo mejor posible y luego de esto ver qué pasa. Bueno, va a haber un Pedro Chorio con un protagonismo diferente de lo que han visto hasta ahora a nivel profesional. Creo que es un nuevo reto y un lindo reto para mí venir a Spartan y ser uno de los líderes del equipo. Y nada, pero estoy listo para ese nuevo reto que me otorgó el entrenador, que me otorgó la organización y espero dar lo mejor de mí, así como lo hice en el primer partido el resto de la temporada.